Bueno, me imagino cómo estará el tipo, ¿no? Porque, claro, yo lo llamo, pero el tipo debe estar ocupadísimo contestando, hablando, infiriendo, imaginando. Bueno, se vienen las elecciones en Brasil. Nosotros acá, cuando estamos muy ocupados en algo, decimos culo al norte. Yo no sé si Beto Almeida está allá en Brasil, culo al norte. Beto, ¿estás por ahí? Estoy por acá, imaginando, criando, preocupado, con alegría, con esperanza, trabajando mucho. Hablé con la TV iraniana hace poco. Están también allá por Irán muy preocupados, con la TV rusa. En fin, pero siempre estoy pendiente de nuestra hermandad acá. Bueno, hoy sábado, recuerdo que el viernes hubo un debate. ¿Cómo fue ese debate y qué pasó con él? Salvo algunos momentos muy brillantes de Lula, el debate fue una balbúrdia, un tumulto, un quilombo, provocado intencionalmente por Bolsonaro, por Luis Felipe Ávila, por Padre Kelso, que es un padre que no se sabe si es padre, que es candidato del Partido Trabalhista Brasileño, y que relembra, recuerda, el padre Kelso, que en 64 creó las marchas con Dios por la familia para tumbar el gobierno de João Goulart en 1964. Entonces, misma cosa, atacó a Lula de manera absolutamente grosera, y la TV Globo debería haber sacado, porque estaba ir respetando las reglas del debate. Y fue el único momento en que Lula perdió la calma, y eso fue triste, porque Lula estaba brillante todo el tiempo, pero en ese momento hubo un bateboca con ese supuesto padre, fue el único momento y la derecha está aprovechando, diciendo, ¿sabe qué? Lula no tiene respeto por sacerdotes, y un país católico, tú sabes que eso es una porcaría. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué? Lula no tiene gente que lo aconseja, o que le haya avisado previamente, mira que te van a provocar tranquilízate. Bueno, Lula tiene, él propio tiene mucho más sabiduría que su asesoría, digamos así. Porque los otros tienen muchos diplomas, pero no tienen la experiencia de vida de Lula. Un hombre que escapó de la pena de muerte varias veces en la vida, por el hambre, el hambre, el hambre, el hambre. Pero no sé, creo que la tensión, porque el hombre era muy sordido, el padre, muy sordido. Incluso Bolsonaro llegó a acusar Lula de haber matado, asesinado, un exdirigente del PT, a ese nivel llegó. Claro, claro. A ese nivel, sí. Pero usted sabe que ese prefecto de la BC Paulista fue secuestrado, fue un crimen común. Ahora decime, ¿cuál es la mella verdadera que puede hacer un debate de esta naturaleza, como para cambiar el sentido de la votación? Bueno, ese debate de ayer, por ejemplo, tiene muy poca importancia para los abstencionistas, los indecisos, los indiferentes, los indudas. Sí, poca importancia. Muy poca importancia, porque fue un desorden. Claro. Y después, a las diez y media de la noche, empezó, terminó una y media de la madrugada. Sí. O sea, eso es para sacar a la gente, sacar al pueblo de la política, el pueblo afuera. Eso es. Porque empezaron un debate a las diez y media, el trabajador no puede, no puede. Claro. Tiene que despertar a las cinco de la madrugada para ir a trabajar. ¿Quién va a poder esperar eso? Sí, parecería ser que entonces ese debate arrima más a algo que le gusta mucho a la gente en Brasil, que es una telenovela. Sí, bueno, y él fue después de la telenovela. Sí, claro. Por ejemplo, para derrubar a Dilma cambiaron los horarios de la telenovela. Ahora, para discutir el futuro en el país, se mantiene el horario de la telenovela. El debate viene después. Qué maravilla. Es un absurdo eso. Qué maravilla. Qué maravilla. Para derrubar a Dilma vale todo. Sí, claro, claro, qué maravilla. Bueno, y las encuestas y las posibilidades que estás leyendo vos respecto de Lula, ¿te dan como para una primera vuelta o hay segunda? Yo te voy a hablar con mucha calma, mucho cuidado. Porque ayer hubo una encuesta de Datafolha. Yo desconfío de todos los institutos. Sí, claro. Solo los creo en la véspera, porque ahí tienen que decir la verdad para no desmoralizarse. Eso. Pero antes hacen manipulación, claro. Sí, claro. No divulgan las informaciones más relevantes. Sí. Pero ayer, el Instituto Datafolha, que es del periódico Folha, anunció que Lula tiene 50% de las intenciones de voto. O sea, falta muy poco, pero muy poco para ganar en la primera vuelta. Muy poco. Sí. Si es posible, el debate de ayer, por ejemplo, no ayudó a Lula, pero tampoco lo prejudicó. Claro. Fue indiferente. Sí, sí, sí. Tal vez tenga perjudicado a Bolsonaro, pero para él, lo que él quería que era atacar Lula, acusar Lula. Y eso, bueno, él utilizó ese espacio con mucha, con mucha surdidez, ¿no? Bastante veneno le ponen las palabras. Claro, claro. Y el padre también, ¿no? Beto, se habla casi pura y exclusivamente de Lula y de Bolsonaro, pero tengo entendido que hay 11 candidatos. ¿Ninguno arrima como tercer lugar? No, no hay posibilidad. Acá la elección se transformó en plebiscitaria. Ah, ok. O es sacar del Brasil del bolsonarismo, de las trevas, o mantener el rumbo al caos. Ahí está. Es así. Es un plebiscito, ¿no? Claro. Vamos a seguir destruyendo el país o vamos a renacer de las cenizas. Así es la cosa. ¿Y a quién le... ¿Lula o Bolsonaro? ¿Lula o Bolsonaro? ¿A quién o a quiénes o a qué instituciones le conviene que continúe Bolsonaro? Bueno, una parte de los banqueros, sí, pero otra parte de los banqueros tienen miedo hoy de Bolsonaro. Sí. Y además prefieren, están haciendo la aposta de frenar a Lula por adentro. Ajá. No están apoyando a Lula. Ajá, mira. Adversarios que ayudaron a prender a Lula, a derrubar a Lula. Ahora están apoyando a Lula. Eso es. La propia TV Globo ha cambiado de línea editorial. Sí. Que critica mucho a Bolsonaro y no a Lula más. Sí. ¿Y las Fuerzas Armadas, Beto? Bueno, ese es el tema más peligroso porque las Fuerzas Armadas prometen hacer una apuración paralela con su sector de tecnología. Ajá. Eso no está previsto en la ley. Entonces, decir que van a ser, ya es una imposición de poner el pie en el cuero del Tribunal Superior Electoral. Sí. El tribunal reacciona largando una nota que dice que no, que eso no estaba en el acuerdo. Ajá. Es que la mayoría, la mayoría sigue siendo antepetista y antelulo, pero no quiere apostar en la aventura de Bolsonaro. Ajá, muy bien. ¿Qué ha dicho? Entonces, están ahí a espera de un comando democrático. Que, por último, ¿qué ha dicho Bolsonaro respecto de si pierde las elecciones? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, él dijo que va a ganar. Sí. Y que no va a perder, y que hay fraudes, sigue manteniendo ese discurso. Sí. Pero en la TV Globo no habló de las fraudes porque puede ser penalizado por la ley. Ah, claro. Pero presentó una carta el viernes, el jueves, diciendo al tribunal formalmente que hizo una auditoría por una empresa que nadie conoce, que la auditoría comprobó fraude, 24 puntos de fraude en la urna electrónica. Sí. Son cosas para tumultuar, ¿no? Sí, no, no, no. No prueba nada. No prueba nada, pero tumultúa. Por supuesto, porque en este momento él representa el Estado y es el Estado el encargado del tema de las urnas y el tema de la votación. Es decir, sería un autofraude en todo caso. Sí, en ese caso, por ejemplo, él fue elegido por ese sistema. Ajá. Y tenía... ¿Por qué no presentó esa auditoría años atrás, dos años atrás, un año atrás? Porque faltando tres, cuatro días, presenta la auditoría. Claro. Porque quiere tumultuar. Sí. Porque si quisiera, podría presentar un proyecto de ley al Parlamento y ahí cambiar el sistema electoral. Seguro, seguro. Entonces, hay una división del Palacio de Panalto, del Ejecutivo, con el Judiciario, que es el Tribunal Superior Electoral. Hay una clara cisión, una clara dicotomía, donde nadie cree de manera ingenua en el Tribunal Electoral, porque ahí hay muchas cosas obscuras. Pero, en ese momento, se sabe que Bolsonaro y las Fuerzas Armadas están buscando imponer una situación que no va a ser definida por el voto, y sí, fuera del voto. Claro, claro. Bolsonaro no se prepara para el voto. Sí. Se prepara para una guerra. Eso es. Por último, la gente, el pueblo, ¿está politizado o todo esto le importa a Tres Pitos? Bueno, ayer había mucho samba con política, y mucha política con samba. Y hubo una manifestación bellísima de Lula el domingo en la escuela de samba Portela. Ah, la Portela. Sí, sí. Ahí sí. Eso son las cosas más verdaderas que tiene Brasil. Claro. Cuando el propio samba, en la bajada fluminense, en zonas muy peligrosas de Río de Janeiro, sale a hacer política sana. La política de verdad. Sí. Y la Portela dio un baile en la sociedad diciendo, el samba quiere Lula porque Lula resgata las políticas de cultura, de democracia, de combate al hambre. Entonces, todavía hay un sector, bueno, Bolsonaro tiene 35%, eso indica cómo hay gente iludida, ilusionada en Brasil. Muy bien. Que creen absurdos que Bolsonaro difunde por sus redes sociales. Dale. Beto, bueno, gracias por este panorama. Te dejo en paz. Seguí culo al norte. Porque me imagino que estarás de esa manera. Te mando abrazo grandote. Bueno, a la semana que viene tenemos, espero, una noticia muy buena. Noticias del Brasil, como la canción de Milton Nascimento. Dale. Aquí es un pueblo que no se puede gobernar. Su destino es un día ser río y ser mar y ser juntar. Ahí vamos. Beso grande. Abrazo, chao. Chao. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.